Últimas noticias sobre Vicente Fernández Revelan como un intruso logró burlar los filtros de seguridad y entró al cuarto donde está internado Chente Un saludo a todos mis queridos malos señores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando En medio de la incertidumbre y los reportes que indican una lenta recuperación de Vicente Fernández tras la cirugía de emergencia a la que fue sometido luego de sufrir una caída y el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré que le dieron Ahora se reporta la intrusión de un desconocido a la habitación donde está internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara De acuerdo con la información difundida por medios como el liderado por Ana María Alvarado El sujeto, quien se hizo pasar como miembro de la prensa, habría entrado hasta la habitación del intérprete de 81 años de edad, Vicente Fernández La seguridad encendió las alarmas luego de que el sujeto logró burlar los filtros del hospital donde se dijo que el hombre pretendía tomar fotografías para luego difundirlas en los medios de comunicación, violando así el derecho a la privacidad de Vicente Fernández Sin embargo, los reporteros que permanecen desde hace días haciendo guardia a las afueras del hospital dijeron desconocer la identidad del intruso Sin embargo, y para sorpresa de muchos, se dijo que este hombre, el cual logró escabullirse al cuarto de Vicente Fernández Tenía como propósito darle un remedio casero al cantante para que se recuperara Debido a este lamentable incidente, se confirmó que el lugar está totalmente blindado Se redubló la seguridad para así evitar más situaciones como estas Resguardando también el perímetro de la zona y no solo su habitación Afortunadamente, ni el hombre ni el incidente escalaron a mayores consecuencias Déjanos saber tu comentario acerca de esta lamentable noticia para la familia de Vicente Fernández Al darse a conocer cómo un intruso logró burlar los filtros de seguridad y entrar al cuarto donde está internado Vicente Fernández Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento Hasta pronto